... Dios que me sostiene en el invisible, aleluya Yo no se si tu sientes el poder de Dios en esta hora Tiene conmigo paz en la tierra Y buena voluntad para mi Dígalo así, dígalo así Como cuando usted ve algo lindo, rico, y diga Para mí, esto es mío Paz en la tierra, Dios que todo lo hay Para ti también, créelo En el nombre de Jesús Gloria a Dios Él vino a traer paz a tu mundo A tu mundo, a tus circunstancias A tus problemas Donde tú te mueves A tu familia Yo no se si hay alguien que confiese Dios va a traer paz al celo de mi familia Dígalo, dígalo, dígalo Dios va a afectar tu mundo Si tú lo crejabas, mucha Yo no se, pero mire, yo no se que pasa aquí cuando hay programas de navidad Hace un año Amén, aquí exactamente En un programa de navidad Se estaron al señor dos jóvenes Madre e hija, donde están? Aquí está la hija Y ahí está la madre Amén Y vinieron con un problema tremendo No sé cuántos saben esto Yo sé que muchos lo saben, pero otros no Amén Vinieron con un problema grande Su papá con cáncer en el esófago Bastante avanzado Con malas noticias Con el temor de lo que iba a pasar Como nos sucede todo Cuando vienen esos problemas Pero en medio de una escena Del programa de navidad Y otra ahí El señor tomó la actitud Llenó mi espíritu Me inspiró Amén Y le quitamos, creo que fue un abriguito de ella Y lo ungimos con aceite Llévensele y pónganlo Todo es posible Habrá alguien aquí Levante su mano Venga, pasa aquí Gloria al señor Pasa aquí Pasa aquí Aleluya Aleluya Entonces esta palabra es para ti Esta palabra es para ti Gloria al señor Que pasa contigo Que dice la ciencia No hay posibilidades ¿Cuántos creen que Dios se va a glorificar? ¿Quién es? Y esto ya pasa acá Ven a mí, pasa acá Yo quiero siete hermanos Que tengan fe de verdad Y se me pongan de pie ahora Gloria a Dios Amén Aleluya Algunos de los hermanos Que tengan fe de verdad Gloria al señor Rápido, rápido Rápido Vamos a orar por ella Hay un Dios grande Hay un Dios poderoso Amén Milagros ocurren Dios es un Dios de milagros Jesucristo vino y nació en esta tierra Para dar vida Jesucristo es vida Ahora en el nombre de Jesús Nosotros lanzamos la palabra Para este hombre ahora En el lugar donde esté Sea en la casa Sea en el hospital Señor Donde se dice Que no hay solución Pero yo ahora Vengo con toda autoridad Dando Y reprendiendo Señor Y sacando Todo espíritu De enfermedad Todo espíritu De cáncer Que bueno Ahora sal fuera De este hombre En el nombre de Jesús Sal fuera Doy la palabra Doy la palabra Doy la palabra En el nombre de Jesús Y la doy con autoridad Porque hay poder En Jesucristo Hay poder En Jesucristo Hay poder En Jesucristo Hay poder En Jesús Glorificate Señor Este es un tiempo Para que Dios Se glorifique Hay poder En Jesús Dios es un Dios De poder Dios es un Dios De milagro Gloria al Señor Gloria al Señor Dime el nombre De tu papá Andrés Andrés Gloria al Señor Andrés Naranjo Y camasán De la vaca Andrés Naranjo Tú te levantas Ahora En el nombre de Jesús De esa condición En el nombre de Jesús Y yo ordeno Ese cáncer Que se que Ese cáncer Empieza Ese cáncer Ahora 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 Por el poder De Jesucristo Y yo voy a ver Andrés Naranjo En esta iglesia Lo declaro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Porque tu poder Es grande Porque tu poder Es grande Porque tu gloria Dios mío El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Cómo te llamas? O Daniel El Espíritu Santo Me lo dijo cuando venía Para acá Y le dije a mi esposa Este testimonio Hoy es un día Que quizás no se podía dar Por el volumen De actividad que tenemos Pero yo siento Darlo hoy Porque alguien hoy Va a ir Que lo necesite escuchar Y va a activar su fe Y algo poderoso Si crees Para el que cree Todo es posible Para el que cree Diga conmigo Para el que cree Todo es posible Tener de nuevo Gloria al Señor Aleluya ¿Tienes algo ahí? ¿Algo? ¿Algún pañuelo? ¿Algo? Para que le ponga Cientos de todas Deme acá Aceite ¿Dónde hay aceite? Búsqueme rápido Líder 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 Que esté por allí Gloria al Señor Ahí en el púlpito Detrás del púlpito Gloria a Dios Gloria a Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estoy yo mismo Si quieres Gloria a Jesús Esto no vaya a pensar Usted que es nada de No trabajamos como cultivo Ni hechicería Ni nada Esto es bíblico Como él no está aquí presente Dice la Biblia Que las ¿Cómo es? La prenda La prenda de ellos La llevaban Y la unía Entonces la ponían En los enfermos Esta es la acción del pecho Cierren sus ojos Ahora vamos a unir Ahora este abrigo Usted lo va a poner ¿Qué parte del cáncer? En el pecho exactamente No sé por qué Pensé que Usted lo va a atender Hay poder en Jesús Ponle eso Y con fe creyendo Cuando llegues Gloria al Señor Después me comunicas Amén ¿A través de quién? Miriste con Con Maribel Me comunicas Gloria al Señor ¿Cuánto espera un milagro? Amén ¿Cuántos creen que Dios Puede hacer un milagro? Amén ¿Y cuántos creen que Dios Hará el milagro? Amén Algo Dios está haciendo Y a Dios afectó Toda la familia Hoy en día Hace dos semanas O una semana Que bautizamos Toda la familia Y ese hombre Que tenía cáncer Hoy está entre nosotros Levántate Y ponte en pie Gloria al Señor La primera vez que vino Se va a ir alimentando Por acá por el estómago Y allá puede comer Hasta acá de puerco ¿Cuántos dicen? Aleluya Digan mi Dios es grande Hace falta gente Que le crea a Dios Él es tu príncipe de paz No hay otro como él Y ya termino Ya me está mirando Por ahí como dice Vamos, vamos, vamos Vamos que quiero ver Este programa de Navidad Pero diga conmigo Bueno eso está bueno también Yo no sé si usted lo entiende Pero cuando yo lo digo afirmativo Es porque el Espíritu está aquí Lo siento sobre mí Y la palabra que estoy diciendo Si usted la cree Es palabra de Dios Y repito Palabra de Dios Equivale a poder de Dios Amén Cuando usted la agarra Y la pone en función Diga conmigo Palabra de Dios Es poder de Dios Y eso lo sabemos Lo hemos explicado Gloria al Señor Dios quiere darte paz A ti A tu mundo Ninguna persona Ninguna cosa Puede dar la paz Que Jesús promete ¿Cuánto lo cree? Su paz comienza Con la paz interior De confiar en Él Así que deja que Su paz gobierne tu vida Amén ¿Cuánto dice Voy a dejar que la paz De Dios gobierne mi vida? ¿Cómo tú puedes dejar Que la paz de Dios Gobierne mi vida? Primero tienes que tenerlo a Él Amén Aceptarle a Él No creer en Él No saber que Él existe Sino abrir tu corazón Y confesar Dice la Biblia Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Serás salvo Amén Y esta noche Va a haber oportunidad para eso ¿Cuánto dicen Aleluya? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Amén Diga voy a disfrutar De esa paz Porque el Príncipe de Paz Está conmigo Voy a disfrutar de ese regalo Yo te podía hablar de los magos Te podía hablar De las estrellas De la estrella Pero te quise traer esto En esta noche Y yo sé que esto es bendición Para tu vida Porque Dios Me ha puesto en mi corazón Que nosotros confesemos Las bendiciones que vienen Amén Inspirada por el Espíritu Santo Y que bueno que lo has hecho Así que Dios te bendiga En esta noche Llena tu corazón Y prepáralo Para recibir lo que Dios Tiene para ti Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Diga Amén Amén Hay una canción Que hace tiempo no se canta Que es de Navidad Que dice Navidad Navidad Hoy es Navidad Y mi esposa Y mi esposa lo va a cantar Y mi esposa lo va a cantar Y mi esposa lo va a cantar Gracias por ver el video.